¿Cómo reiniciar de fábrica la caja satelital de Tigo? Oprimí el botón Menú en tu control remoto. Move el cursor a la derecha hasta seleccionar el ícono Herramientas. Escoge la opción Configuración de sistemas. Ahora selecciona la opción Restaurar configuración de fábrica. Ingresá el código 4-3-2-1 y dale Aceptar, presionando el botón de OK en el control remoto. Esperá unos segundos mientras se reinicia el equipo. Vemos la barra de carga de la interfase de Tigo. Ahora selecciona el país de origen Costa Rica. Bajá y presioná Ir. En la próxima pantalla, seleccioná la opción de Configuración de satélite y luego en Inicio. En la siguiente pantalla, dejá todo como está y dale Listo. Esperá unos minutos mientras se sincronizan los canales. Luego dale a la opción de Guardar. Ahora sí, disfruta de la mejor programación. Contactanos en nuestro servicio al cliente. Tigo.